bienvenidos señores a otro capítulo más de claro que sí señores ahora vamos a direccionar una canción que nosotros nos va a encantar es nuevecitas señores de paquete y tiene nada más y nada menos señores que a metros ribera pero no solamente a metro también sino que tiene a david de vizbal david y no hay una versión en vivo yo creo que ahora mismo el mejor de la nueva era con el mejor de la vieja de la del medio del anterior a la de ellos lo dijeron en una promo que le estaban haciendo carlos estaba dios mío cantar con davis el cantante que qué sé yo qué visual y quién lo dice el voz a rock que tiene de pan o sea vamos a luchar ellos mismos se admiran que será nosotros en telquilla si alguna vez no fue el abrazo que necesitabas perdóname yo no sabía cómo funcionaba qué lindo loco qué armónicos tiene david y mira que yo uno lo he escuchado cantar solamente en vídeos de instagram en donde no hay amplificación ni nada y el pan se le escuchan el armónico igualito ese brillo así en la voz y esa firmeza mano eso se llama mucho entrenamiento no hay que ser el serenota el del canto porque él vive subiendo vídeos el que lo necesita menos que muchos él vive subiendo vídeos con un vocal coach haciendo ejercicio y calentando y él uno de él es uno por decir algo todos los cantantes lo necesitamos pero él es uno de los que menos ya y lo hace pila cuando alguien llega y te atraviesa al alma se cumple lo que deseabas si nunca nadie me hizo tan feliz y lindos graves yo te falle y me duele que este amor que le dije contraste viste que son muy diferentes los dos tienen como un sentimiento ahí el otro de como 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 en su estilo más es más ayudadito este como mayor ahí y macurito se rompen mil pedazos por la culpa de un error ahora qué debo hacer para recuperarte no importa que pase el tiempo yo voy a esperarte te pido que por favor me des que se intenta ahora sentimiento loco no es grande esa forma que tiene papá de eso todo lo medio haces esa colocación de poner sabor así esa voz tan grande grande firme loco tan grande pero sin que retumbe tan permanente tan permanente sonido como estuviera un compresor y así exactamente porque ustedes dirán en los comentarios no pero él lo tiene el compresor pero es que en vivo lo hace si suena así suena así suena muy parecido hermoso me enseñaste a ser mejor persona ahora qué debo hacer para recuperarte no importa que pase el tiempo yo voy a esperarte te pido que por favor me dejes intentarlo ahora porque a tu lado soy más me derretí qué bonito es lo bonito Tú sabes que Cuando llegaste Yo era tan distinto Tal vez Porque Antes de ti no me sentía vivo Porque esto nunca Yo lo había sentido Amor así no había Conocido Oye, Carlos Es de lo que yo digo Muchas veces que vinieron con una voz con trampa Porque su voz llora sola O sea, literalmente Él puede estar no cantando lo que está De hecho, yo no estoy prestando atención a la letra Pero él me tiene casi llorando Yo no sé lo que está diciendo Porque no le he prestado atención a la letra Y eso es como el de esos Craves, así como tan profundo Yo escuché una vez hablando Al productor de él Yo escuché hablando, uno de los productores de él Y él decía, oye, me escuché a Carlos cantando Entre meses duerme en persona Porque él canta y tú sientes como que En la mesa Siente la vibración Eso quiere decir que tiene unos armónicos graves Como muy presentes Como presentes, súper presentes Wow Oye, un montón Metí un soya ahí Metí un soya ahí, Carlos Muy duro, muy duro, muy duro Exigimos que vuelvan esos tiempos Exigimos que vuelvan la balada No, no, no Mira, ayer yo estaba en una boda, señores Exigimos que vuelvan la balada Así La balada así Ayer yo estaba en una boda Y estaban, pusieron la canción Primera cita De Karin Loco Y estaban todos los menorcitos Como este Pero El DJ Porque era un DJ que había en la boda Entonces bajaban el volumen Y tú el mundazo cantando en primera cita Y tú sabes que primera cita no repite nada No Tiene letra Por un tubo Y al final Tú haces otra canción Y estaban todos cantando Sí, loco Y yo dije, mira La balada es lo único que no muere Pueden morir todos los géneros Pero la balada no muere No, pero tiene que volver Y estar más presente Mira Mira Está volviendo Confíenme Lidl Amén 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 Pero que vuelva ya Eso es lo que estamos pidiendo Como que esas canciones se se peguen Y que estén más presente Y cojan millones de videos Que no sea sorprendente Que Manuel no se sorprenda Cuando oiga que están cantando Primera cita Porque sea normal A mí se me salía la lágrima acá Y dije, Dios mío Gracias, señor Que la buena música no muere Ojalá Gloria a Dios Que a tu lado soy Me confesora De fe, de fe Cuando yo le guste Cuando yo pienso esa canción Ayer Y ya eso parece una canción de de fe Tiene el flow Tiene como el feeling Bueno, nosotros tenemos el flow ¿Verdad? ¿Sabe qué Bisbal? Durante Las ideas Como las ideas Las ideas, sí Bisbal Según va pasando el tiempo Él se ha ido adecuando A los cambios que ha hecho su voz ¿Sabe? Que él antes Esos tonos altos No lo hacía Tanto con esa colocación Que él hizo ahí Él la hacía más abierto antes Ajá Pero ahora está mejor Exacto Ahora Está como con Sí, ¿verdad? Y le quedan bien como quiera Como que él va a abrir un hoyo en ese cristal Exacto El mejor Y se escucha mejor Ahora ¿Qué debo hacer para recuperarte? No importa Pase el tiempo Yo voy a esperar Loco, loco Señores ¿Qué voz más interpretada tiene Carlos? Me tiene malo En este día Yo estaba oyendo a la canción Una de las canciones bonitas que él tiene Él tiene tantas Pero es otra vaina Que las canciones de Carlos Rivera Tiene una buena Yo no sé si él las escribe Todas Pero tiene una buena elección de canciones Si es el que las escribe Tiene un buen lápiz Si es el que las elige Son compositores Qué bendita O sea, muy buenas elecciones Yo estaba cantándole esa ambient pose en estos días Y la hice re que te llora Una de las canciones No, yo también estaba fiebrú Un tiempo con Carlos Rivera Toda las canciones Y que las canciones de Carlos Rivera Son para dedicarse a la esposa A la novia Yo toda la vida He sido fiebrú con Bisbal Y me he cogido con Carlos Carlos Rivera heredó todos los fans De Fonsi que se viró de la balada De Bisbal que se mantuvo eso Él lo heredó Todos Desde el tiempo, claro Porque hay que estar dando la cara Y creo que no ha sido fácil Porque en un mundo O en una era Donde lo que predomina Es la música urbana Él mantenerse firme Haciendo su balada Y aunque tal vez No estaba creciendo A pasos agigantados Como debería Mira, mira como Lo que es hoy Mira como es hoy Mira, exacto Exacto El sapo le llega Yo dale a play Sí, pero esa gente Crece a pasos agigantados Pero así mismo Bajan también Sí, literal Se desaparece Gloría a Dios No se le desea Pero te amo Bendita sea Te pido Que por favor Me dejes intent Me dejes intent Ay Dios ¡Ay Dios mío! Ahora Te déjate Para recuperarte No importa Que pase el tiempo Yo voy a esperarte Te pido Que por favor Me dejes intent Intentáñelo ahora Que me enseñaste A ser mejor persona Ahora ¡Ay Dios mío! ¡Aaah! ¡Qué maldito! ¡Qué lindo! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Por favor! ¡Sigan haciendo canciones así Fonsi! ¡Vuelve pa' acá, broder! Se se viró feo Este fue Bisbal Y Carlos Rivera aquí Ya llevando la contraria ¡Soyateando! Pero en la nueva producción Fonsi tiene